Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Programación con Python que sigues a través de www.videogu-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, habíamos quedado en el video pasado de que ya íbamos a tener instalado lo que era nuestra versión 3.4.2 de Python y íbamos a tener también instalado la versión de Aptana Studio pero en vez de la 3.6.1 la versión que te suministro que es la 3.4.2 Ok, entonces como yo no la tengo instalada, vimos también el ejercicio de trabajar directamente con la consola y colocar las configuraciones necesarias te recomiendo que veas el video número 1 para que esto pueda funcionar y nos vamos aquí entonces ahora a realizar la instalación de la Aptana Studio 3 pero la versión 3.4.2 que es la que va a soportar los plugins para la configuración correcta del Python en estos momentos se la Aptana Studio 3 versión actual, es decir la 3.6.1 pienso que tiene algunos errores en cuanto al editor se refiere y en cuanto a Python específicamente para reconocer los comandos de Python y le coloca un círculo con una X al lado de cada función y eso es muy poco elegante y muy incómodo a pesar de que cuando lo ejecutas te da el resultado correcto vamos entonces a darle siguiente aquí, aceptamos la licencia, estamos de acuerdo ok, y vamos a necesitar 271 megas para la instalación le damos siguiente, Aptana Studio 3 y bueno, puedes dejar si lo deseas la asociación a este tipo de archivos archivos PHP, JS de Javascript, hoja de estilo encascada le damos siguiente, yo lo voy a dejar así, tal cual le damos install y comenzamos la instalación no dura mucho, así que vamos a esperar un poco mientras se instala a pesar de necesitar un espacio grande en lo que es el disco duro aquí tenemos ya la instalación finalizada close tenemos nuestra Aptana listo para trabajar aquí nos vemos en Aptana, Aptana Studio 3 y como ya debes saber Aptana es un editor que está hecho en base a lo que es el proyecto Eclipse y te va a pedir un workspace tal cual te pide Eclipse, aquí lo ves entonces vamos a marcarle aquí que use este workspace, o no, mejor vamos a dejarlo para próximos cursos para que se pueda ver entonces esperamos que cargue allí el Aptana como tal y nos vamos a conseguir entonces con nuestro Aptana, acá en la instalación previa que había hecho, yo le cambié acá la parte del color, ahí te va a salir por lo general todo negro, yo lo coloque en las opciones de menúes que ves aquí arriba, para configurar el editor a la versión previa de Aptana y bueno es la versión blanca que ves aquí bien, vamos a enseñarte entonces como configurar el Aptana Studio para poderlo utilizar con Python para ello tenemos que crearnos un proyecto nuevo, le das aquí en Create Project o vamos a hacer lo siguiente, vamos mejor por aquí File New y buscamos otros es lo mismo, solo que aquí te va a salir PyDev, yo lo tenía abierto y tú vas a seleccionar PyDev Project le damos siguiente, aquí en el nombre del proyecto le puedes colocar primero, primer proyecto acá y acá vemos que está instalado directamente el intérprete porque lo hice en la prueba pasada pero a ti te va a salir de aquí que hagas, a ti no te va a salir de aquí el intérprete ni este combo, te va a salir clic aquí para configurar un intérprete no listado vamos a darle allí le vas a dar donde dice New vamos a hacer algo, vamos a eliminar este y a crearlo de nuevo le colocamos Py 34, Python 34 y el ejecutable sería Python directamente del Python 3.4, la carpeta este sería lo que voy a colocar él me muestra aquí una serie de librerías ok yo las voy a seleccionar todas las voy a seleccionar todas y le voy a dar ok luego le digo ok y este es el proceso que va a transcurrir para que tú puedas tener tu Python operativo y el editor integrado con el Python vamos a esperar un momentico ahora sí ubicamos aquí en interpreter te va a salir esto default y Py 34 yo escojo Py34 yo escojo Py34 le digo finalizar y aquí tengo mi primer proyecto ¿ve? entonces ya que en el primer proyecto puedo darle New y le doy a File aquí en primer proyecto puedo colocar hola mundo hola mundo vamos a colocarlo con la primera letra en mayúscula hola mundo punto pi que es la extensión de los programas Python le damos finish para finalizar y acá donde está el 1 acá al ladito era donde él te colocaba un símbolo de error la versión 3.6 la versión que está actualmente si te das cuenta del video pasado aquí tenemos que yo puedo imprimir hola mundo pero ahora desde el mismo editor te das cuenta que tenemos un programa que termina en Py y lo vemos aquí con un simbolito que nos indica el icono este simbolito que ves aquí que nos indica que es un programa hecho en Python bueno mira a ver él sugiere print ok podemos entonces utilizar la función esto era lo que me mostraba lo que te comentaba pero él espera aquí algo ves que ya se quitó yo le coloco las dos comillas doble comilla y dentro de las dobles comillas le coloco hola mundo y no debería tener problemas yo voy a guardar acá y ahora voy a ejecutar runas python run y aquí voy a ver en la consola el resultado hola mundo te decía que aquí yo cambié a aptan estudio 2x él te sale aptan estudio así en negro ves si no le has cambiado el color entonces para mí es más claro verlo con la 2x tú escoges tu configuración que mejor te parezca si incluso podemos utilizar otras como la pydev que también es otra de las indicadas incluso vamos a dejar a la pydev por defecto porque nos colorea en azul lo que son los comandos y lo que no son los comandos en verde en el aptan estudio 2x todo va del mismo azul nos vamos a dejarlo en pydev el editor ya vemos que entonces si ejecutamos nos da hola mundo pero ya tenemos un programa que se llama hola mundo py muy bien entonces esto está funcionando aquí porque tenemos nuestro hola mundo punto py nuestro archivo y nos muestra en la consola lo tenemos en este workspace ok el workspace que está dentro de users abier documents aptan estudio 3x workspace y dentro está primer proyecto hola mundo py entonces ve si ven nota acá para poder ejecutar directamente si yo le coloco python acá python y le indico el nombre del programa que he hecho que es hola mundo punto py le doy a enter y el me dice que no puede abrir el archivo porque no encuentra el archivo o el directorio de hecho el lo busca aquí entonces la idea es que podamos adaptar lo que es el workspace de nuestro trabajo a la carpetica que habíamos creado antes es decir la parte acá del python básico aquí en python básico debería estar el workspace si y dentro del workspace si podiéramos encontrar entonces para ejecutar aquí directamente python hola mundo py para que nos dé el resultado adecuado que es imprimirnos hola mundo entonces eso lo vamos a hacer en el video número 3 de esta serie un abrazo y hasta entonces gracias y y